hola mis grandes amigos un saludo muy especial de este servidor absoluto san clemente aquí en las islas británicas en una de las tantas universidades británicas haciendo esto con mucho cariño porque sencillamente estoy muy interesado en que tú mi gran amigo te des cuenta de detalles muy importantes dentro de la psicología transpersonal cuántica y que entiendas cómo se trabaja dentro de la psicología transpersonal es muy claro no existe mucho es mucho interés en que se trabaje la real psicología que trabaja a partir de las energías los campos energéticos y si quiere investigarlo que la real psicología hace muchos años los antiguos griegos lo explicaron era el estudio de el alma el alma como campo energético que nos involucra que nos participa o sea simplemente somos seres encarnados en un cuerpo pero somos seres álmicos hoy voy a hablar de términos muy importantes sé que te van a llamar la atención de pronto son novedosos otros pueden ya haberlo escuchado en otros sitios pero quiero hablarte de algo importante que te va a ayudar demasiado a comprender cómo se hace el trabajo en psicología transpersonal cuántica mi querido amigo hoy voy a hablar sobre el famoso salto cuántico ya sabemos que estamos entendiendo que todo es energía hay una energía invisible que bueno la usan en tecnología precisamente en estos aparatos que estamos usando ahora son de alta tecnología y funcionan con campos cuánticos y muchas cosas por ejemplo los satélites funcionan con campos cuánticos ordenadores que ahora están dentro del mundo cuántico ordenadores que hacen trabajos impresionantes y los físicos los físicos puros estudian física cuántica ahora la psicología transpersonal cuántica es estudiar la psicología participada lógicamente desde el mundo energético inteligente que es el mundo cuántico quiero explicarte esto porque yo sé que dentro de muy poco la mayoría de los psicólogos la mayoría van a tener que cambiar sus paradigmas van a tener que modificar su forma de trabajo igual que la medicina igual que la economía cualquier otra de las ciencias que estemos manejando todo se va a manejar desde el campo cuántico todo se va a manejar desde allí porque porque la física cuántica es simplemente el estudio de la energía natural es una energía que ya está diseñada por una inteligencia superior que te diseñó a ti que diseñó todo lo que tenemos alrededor es la energía que permite que todo lo que estamos viendo se manifieste como una realidad incluyéndote a ti entonces todo van a cambiar porque ya la antigua medicina la antigua psicología todavía están estudiando personas personajes de la psicología la están estudiando desde los años 1920 1930 1940 cosas tan antiguas si a través de lo que es el conductismo lo que le llamaron cognitivo conductual cuando estaba watson skinner parló los sistemas de condicionamientos clásicos eso ya es una cuestión antigua tan antigua tan antigua que hablaban de que existía un estímulo y una respuesta y en la mitad el proceso que se hacía le llamaban caja negra o sea ni idea pero solamente sé que hay un estímulo y hay una respuesta pero lo que sucede en lo que le llamaron caja negra ni idea bueno muchas personas todavía están en esa época muchas personas todavía están trabajando desde el psicoanálisis muy respetable el psicoanálisis que manejo simon freud era muy respetable y de ahí salieron cosas interesantes que nos llevan mucho a la psicología transpersonal porque ahí se empezó a usar los primeros términos de energía como nosotros somos algo que él llamó en ese tiempo líbido energía sexual pero por lo menos comenzó a hablar de energía y de ahí Carlos Gustavo Jung que era un discípulo un estudiante de Freud él le dio la trascendencia a este mundo de psicología transpersonal porque fue al Medio Oriente y estudió algo que era muy antiguo campos de energía en China se maneja todo con energía en Japón se maneja todo con energía fue a estudiar allá y lo mismo que nuestros ancestros todo lo que hacían nuestros ancestros y entendieron a nivel entre comillas científico porque ya ingresamos al mundo que no se ve y en el mundo científico quieren medir observar y cuantificar si ese es el paradigma viejo que se está utilizando y que le están enseñando a los estudiantes que hay que medir observar y cuantificar controlar pero el mundo que no se ve como lo vamos a cuantificar cuantificar la conciencia mi querido amigo que hace todo que permite todo como lo vas a medir observar y cuantificar bueno ahí hasta ahí llegamos con el famoso método científico que todos se argumentan desde el método científico el doctor Jacobo Greenberg si hizo una participación desde lo científico de todos estos fenómenos y bueno más de uno le dio la espalda y lo rechazó como loco y ahora todo el mundo estudia lo que Jacobo Greenberg trató de explicar y trató de demostrar desde lo que era el mundo científico bueno mi querido amigo mira algo muy muy sencillo voy a explicarle una forma muy sencillo que es un salto cuántico espero que todo el mundo haga su salto cuántico salto cuántico que es le voy a explicar de una forma muy sencilla cuando uno observa si la forma en que están oscilando si los electrones y los electrones están oscilando háganle cuenta como el sistema solar alrededor si de un núcleo pero están oscilando si y las partículas o atómicas y de un momento a otro estando aquí estando aquí perdón pasaron acá o pasaron acá dieron un salto de frecuencia salto cuántico significa dar un salto de frecuencia de vibración cuando yo cambio mi vibración cuando yo cambio mis formas de interpretar la vida de experimentar la vida hago un salto de vibración cuando yo dejo de ser violento agresivo vulgar y paso a ser una persona decente respetuosa amorosa cambio mi vibración hago un salto de frecuencia y eso le llamamos salto cuántico cambiar la frecuencia en la cual estás vibrando voy a dar un ejemplo muy sencillo una persona de 14 años punto una persona de 14 años podemos hablar de que esto sea un hombre o una mujer sufre un trauma lo que llamamos trauma es que descargamos una emoción por un impacto si de pronto nos violaron de pronto nos maltrataron de pronto nos golpearon de pronto nos no sé cualquier cosa que causa una impresión emocional fuerte si mi querido amigo sucede que este registro si este registro esta impresión si este hecho traumático puede ser a los 14 puede ser a los 5 yo pues de cualquier edad queda registrada si queda registrada donde queda registrado ojo queda registrado en un campo de información si la gente pensaba que quedaba en el cerebro bueno podemos hablar la gente pensaba que quedaba en un campo simplemente de conciencia quedaba registrado pero todas formas queda esta experiencia esto es una experiencia experiencia queda registrada todas las opciones que han registrado entonces este este hecho que fue muy doloroso si quedó registrado haz de cuenta que te han tatuado en el cerebro aquí hay un tatuaje en el cerebro si haz de cuenta que te han tatuado en el cerebro tú has visto lo difícil que es sacar un tatuaje la gente si hace un tatuaje y de pronto dice uy no me gustó este tatuaje me lo voy a quitar y eso es un problema un problema si porque hay que despegmentar hay que volver a hacer un tratamiento con láser para quitar el tatuaje y bueno otros optan toma la opción de crearle otro tatuaje encima del que había para tratar de tapar ese que no le gustó pero cuando nosotros estamos aquí en este hecho que fue un hecho emocional aquí una emoción cuando hay una emoción si hay un registro se hace como una especie de tatuaje si hay un registro hay un tatuaje una impresión registrada entonces esta persona con ese dato de esa impresión ojo con esto lo va a llevar toda la vida esto le pasó cuando lleva 14 años cuando estaba en los 14 años de los 14 por decir algo hasta los 50 sigue igual cuando ese hecho registrado traumático sigue igual posiblemente le saque ramificaciones posiblemente le saiga más ramificaciones entonces que sucede con esto mi querido amigo yo hago un registro si y ese registro lo voy a llevar como un tatuaje dentro de mi cerebro pero lo va a llevar quien la persona que está viviendo en la inconsciencia porque realmente yo dejo esto registrado y ojo ya de aquí de los 14 hacia adelante ojo con eso de los 14 hacia adelante yo todo lo voy a observar con todo lo que me creo aquí que me creo esto miedo que me creo esto duda que me creo esto desconfianza que me creo esto agresión bueno cantidades de patas entonces yo voy a decir y ojo con esto algo que me pasó en los 14 años yo voy a decir yo dudo de todo mundo soy desconfiado yo tengo desconfianza y hay que desconfiar y hay gente que lleva unas frases que dice duda y acertarás ahí estoy reafirmando mi ego y mi inconsciencia por el hecho traumático yo simplemente ya todo lo voy a visualizar así voy a tener miedo miedo de relaciones miedo de las personas si es una mujer miedo de los hombres odio hacia los hombres si miren todas las paticas que le salen a esto odio hacia los hombres porque fue violada o fue violado que sucede mi querido amigo este hecho que sucedió mira llegan los 50 años y este hombre ya de 50 años siguen las mismas diciéndole a las personas yo tengo miedo de las relaciones de pareja yo tengo duda de las personas yo tengo desconfianza de las personas y me duele a nivel emocional recordar el hecho a los 14 años y la gente sigue prácticamente muerta en vida durante toda la vida por un hecho que pasó que ya pasó este hecho ya pasó esto es pasado esto es pasado el hecho ya pasó mi querido amigo que hacemos nosotros o que hago yo como psicólogo transpersonal porque el único psicólogo latino que veo aquí latino estoy hablando de los latinos pueden haber británicos psicólogos transpersonales soy yo quisiera conocer otro psicólogo transpersonal latino y si lo hay aquí en las islas británicas me encantaría compartir con él entonces nosotros hacemos el registro le salen patas derivaciones y esas derivaciones van a continuar entonces que va a suceder mi futuro mi futuro porque esto ya es futuro mi futuro ya tiene unas patas ya tiene un condicionamiento si hecho por el hecho traumático de los 14 años y yo voy a mirar el futuro igual y ojo vamos a psicología transpersonal cuando yo tengo una emoción cuando yo tengo un sentimiento voy a visualizar voy a ver el futuro igual que pasa aquí mi querido amigo yo soy una persona que toda la vida va a dudar soy una persona que voy a desconfiar soy una persona que va a estar llorando llorando toda la vida por el hecho que pasó a los 14 años y tengo 50 y sigo igual mi querido amigo el registro que se hace porque todo queda registrado lo voy a llevar durante toda mi vida mi cruz la voy a llevar toda la vida que hacemos nosotros los psicólogos transpersonales porque esto es un tema delicado y aquí viene la terapia que nosotros manejamos que posiblemente es muy diferente a la psicología no sé en la psicología no sé la conductual la gestal la humanista la que sea manejan otros sistemas nosotros sabemos que esto es un hecho pasado vamos a partir de los hechos reales pasado es el hecho de atrás y ya no está nosotros vivimos en un presente esta es la realidad yo a esta edad de los 50 estoy en otra época diferente época diferente hago conciencia de que este hecho sucedido ya ya no está entonces que debo de hacer vivir en mi presente y como lo trabajo dándole aceptación a este hecho el hecho pasó si señor el hecho pasó pero ya no está en tu presente el hecho pasó es pasado cuando yo soy consciente si cuando yo soy consciente de que no está en mi presente sino en el pasado solo sé que esto ya quedó como un recuerdo pero no vive en mi presente el problema está que la persona me lo lleva y me lo vive como un presente ya pues cuando soy inconsciente y no me han explicado esto que yo veo en mi presente no en el pasado yo lo sigo llevando hacia mi futuro entonces que sucede mi futuro ya está condicionado y está destruido porque esto que me sucedió aquí cuando tú tengas una relación con una persona va a ser frustrante esa relación con esa persona que va a suceder digamos que esta persona que fue traumatizada una mujer violada o un hombre violado ya a los 50 puede estar diciendo lo siguiente yo dudaré porque aprendí la duda de mi pareja yo voy a dudar de mi pareja toda la vida ustedes que soy celoso dónde se metió con quién habló con quién estaba dónde estaba ya la duda esa infección que fue registrada en este hecho todavía sigue vive acá y mi relación cómo va a ser mi relación en mi presente destruida sí porque mi programa va a seguir allí lo que sucedió aquí vamos a términos cuánticos es simplemente como una especie de algoritmo un algoritmo es un programa que es todo esto que sucedió que está incrustado en mi cerebro como un tatuaje y lo llevo a mi vida futura sí yo le llamo muerto en vida la persona entonces yo voy a estar en duda con mi pareja y voy a ser un hombre que va a estar así encima con quién está hablando con quién salió porque este hecho me llevó a eso a la desconfianza sí a la emoción sí si me vuelve a suceder me muero esto fue muy doloroso si me vuelve a suceder que me maltraten que me violen que me dejen me muero me muero entonces la emoción sigue todavía todavía aquí viva y ojo que viene un detalle más interesante si yo no comprendo esto la enfermedad aparecerá aquí la enfermedad porque aparece porque hace un efecto psicosomático yo estoy entregando una información de miedo de duda de desconfianza de maltrato a mi cuerpo a mi cuerpo a mi cuerpo a mi cuerpo y mi cuerpo empieza a recibir esa información y libera toxicidad porque se ve en estado de peligro en estado de alerta entonces me empiezan a aparecer problemas una diabetes una presión arterial descontrolada infartos una cantidad de cosas porque yo he llevado esa información durante toda la vida el cuerpo el cuerpo el cuerpo y el cuerpo ya revienta ya no aguanta ya no soporta y me aparecen problemas psicosomáticos entonces voy a tener enfermedades por ejemplo si fue una mutilación afectiva descargaré una diabetes y afectaré mi páncreas por eso se somatizan el cuerpo mi querido amigo como trabajamos esto pues sencillo nosotros entendemos que solamente hay un presente y esto es física pura mañana cuando te levantes es un presente nuevo no es un pasado mañana pasado mañana es otro presente presente yo observo el hecho pero el hecho lo acepto que sucedió en su momento no en los 50 años sucedió fue a los 14 años yo lo acepto en su momento bien es más me pone yo lo observo con mucho cariño y entiendo que hasta fue educativo porque algo sucedió yo de pronto le di mucha confianza a la persona yo de pronto no me asesoré como tener una relación con una persona y me maltrató me humilló no sé algo falló pero sucedió en el pasado y el pasado ya no está mi querido amigo tú estás viviendo ahora en un presente y yo le tengo que dar aceptación y a qué viniste tú ojo con esto no a repetir el problema porque esta duda esta desconfianza esta enfermedad esta agresión este odio hacia el mundo yo odio el mundo tú a quién se lo vas a llevar a tus hijos a tu generación esa información tú la vas a seguir seguir llevando y ellos van a seguir registrando ven una madre ven una madre que sufrió un maltrato una humillación un trauma la madre no entiende sigue sigue igual de traumática hasta los 50 60 años aquí de pronto posiblemente destruyó su relación es una madre soltera y le sigue a los hijos entregando eso desconfíen duden el mundo es malo yo no sé qué y el hijo qué pecado está limpio pero empieza a recibir la basura la toxicidad la toxicidad de su madre sin sin juzgar la madre pero eso es tóxico y el hijo que es inocente los hijos que están aquí inocentes los hijos aquí inocentes siguen recibiendo esa información durante muchos años y aprenden el programa aprendido por esta persona que aquí ya es una madre o un padre lo aprenden y se lo lanzan a sus hijos y sus hijos van a continuar hacia adelante entonces su vida cuál va a ser una vida de desastre mi querido amigo la psicología transpersonal es muy linda porque te enseña primero que todo a comprender que no eres primero que todo un programa no eres el algoritmo te enseña te enseña a observar tu algoritmo te enseña y te ayuda a vivir en un presente te enseña a vivir en aceptación te enseña la psicología transpersonal la terapia te enseña a no hacer un efecto psicosomático ¿si? y a biodescodificar o sea a entender que tengo una información un código que me está afectando biológicamente mi cuerpo eso hacemos nosotros te enseñamos a vivir en el presente a través de una meditación porque la meditación te ubica en tu realidad o sea te enseñamos hasta la física pura real cómo funciona solamente hay un presente continuo y te enseña de que tú no puedes infectar a tus hijos con esa información muchas madres siguen afectando a sus hijos con esa información y los hijos crecen con los mismos ingredientes de este pasado con agresión con odio con miedo con desconfianza siguen y fuera de eso la madre lo lleva en su genética como información mi querido amigo la información la podemos descodificar hay un señor que se llama Bruce Linton y explicó algo muy sencillo la epigenética me permite entender de que la información llegó pero que si yo vivo en conciencia esa información yo no le doy vida o sea yo le daría vida a esa información si vuelvo y repito los mismos ambientes en los cuales yo estuve viviendo en el pasado pero si yo me observo y modifico el ambiente en la actualidad en mi presente entendiendo que ya no está porque eso es un pasado yo hago aquí la mutilación esto que hacemos esto es lo que hacemos nosotros mutilamos todo esto cortamos esto y ubicamos a la persona en unas en un sitio real por eso la física cuántica es tan importante en su presente y le ayudamos a que no se enferme si observándose la observación ser espía de sí mismo aquí nosotros fuera de la aceptación viviendo en el presente le invitamos a que se observe si y que entienda que esa vibración porque aquí una vibración muy baja la podemos modificar y hacer el salto cuántico aquí empieza el salto cuántico mutilamos y cambiamos de vibración a otro tipo de vibración una vibración alta te enseñamos a vivir en otro tipo de vibración a modular en otra vibración ya dejar cortar lo que no existe porque en la realidad en la física pura real el pasado no existe eso es física pura y las informaciones traumáticas no van a llegar aquí a los hijos cuando estamos haciendo psicoterapia a nivel de psicología transpersonal con biodiversificación con aceptación con vivir en un presente real con la auto observación ser espía de sí mismo observarme como si fuera una película si y fuera de eso le damos apoyo a la persona usando la naturaleza y todos los elementos de la naturaleza si estamos hablando de plantas y estamos hablando de minerales que nos ayudan a que esas frecuencias se sintonicen la acupuntura es otra herramienta que está participando allí pero nosotros somos frecuencias informaciones yo no puedo estar llevando esta frecuencia baja toda mi vida porque por lógica mi cuerpo va a enfermar y va a desaparecer antes de tiempo y mi generación va a estar contaminada así que mi querido amigo te invito a que haga tu salto cuántico esto es supremamente importante si soy Absalón San Clemente y me puedes escribir al correo AbsalónSV arroba formé.com yo voy y atiendo ese es otro detalle atiendo a la gente en su domicilio porque quiero ver en su entorno cuál es sus vibraciones de su entorno con quién está participando en su casa con quién interactúa los psicólogos tradicionales están simplemente allí metidos en una cabinita hábleme de afuera usted ya pagó lo primero que le interesa y sabe que yo le voy a ayudar a salir de la realidad metas esta pastillita por las por la boquita y lo pone a volar pero nunca soluciona el problema o le dan otras alternativas otras cosas muy extrañas que estamos utilizando ahora consigue así un perrito para que ese ese trauma lo canalice a través del perrito una cantidad de cosas absurdas no sé por qué están haciendo eso y esa falta de respeto con la humanidad nosotros enseñamos realmente que somos poderosos y podemos cambiar la vibración y hacer un salto cuántico real hacer una un ajuste real una observación en dónde estoy viviendo yo yo no estoy en el pasado estoy en mi presente por qué tengo que vivir en mi presente que es real por qué me tengo que observar como viendo una película analizar dónde fue el impacto sí y por qué ese impacto se lleva y ojo entender la biodescodificación es muy importante se maneja tema biodescodificación y entender epigenética esto va para todos los médicos ya la epigenética nos informa que un registro en un gen no es que se herede se trae la información pero yo lo puedo modificar a través de psicoterapia enseñarle a vivir en mi presente observarme crear un ambiente diferente yo creo un ambiente diferente y puedo hacer a través de esa frecuencia a través de ese salto ese cambio de frecuencia evitarme un problema de salud evitarme un divorcio una separación evitarme desconfianzas evitarme dañar la generación por eso tú llegaste a este mundo es simplemente con una misión observarse a sí mismo y modificar el transgeneracional la información que viene de tus ancestros mal porque si tú ves esta personita hacia atrás sus ancestros vivieron esas experiencias también traumáticas y la siguen conservando de desconfianza de duda y de miedo y querido amigo hablo con mucho cariño y con mucha pasión soy Absalom San Clemente tu psicólogo transpersonal y estoy para servirte los quiero mucho hasta luego